¡Ale, cheer! ¡Ale, cheer! Hola, bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas que nada Tal vez Me hagas un lado Pero yo no soy tan mal Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que estoy con otra cosa Igual y te explico Igual y no entiendo Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Te hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verte Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes El próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!